Muchas gracias, Denise. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Michael Armenteros, vengo de Cuba, fui profesor en la Universidad de La Habana durante 20 años, donde si me planeaba labores de docencia y investigación, mi investigación inicialmente siempre se ha concentrado en la meiopaula, en los pequeños que vamos a hablar inmediatamente sobre ellos, y después un poco me fui ampliando a otros grupos más diversos dentro de algunos ecosistemas, sobre todo costeros, y hace cuatro años y medio me incorporé al equipo de trabajo del doctor Adolfo Gracia para estudiar la meiopaula y los nematodos del más profundo del Golfo de México. El título de la presentación que les traigo hoy es Diversidad de la meiopaula, especialmente nematodos, patrones en el sur del Golfo de México y potencialidades en la zona del mínimo occidente o del Pacífico. La presentación va a estar dividida en cuatro secciones. Una primera sección de introducción, donde voy a hablar muy brevemente sobre la meiopaula y en particular los nematodos marinos dentro de la meiopaula. Una segunda sección va a estar relacionada con patrones de diversidad en el sur del Golfo de México, que es lo que he estado trabajando en los últimos tres años en el Instituto de Ciencias del PAN. Una tercera sección va a estar relacionada con las potencialidades de estudio en la zona del mínimo occidente o del Pacífico mexicano, que sería la labor que voy a empezar a comenzar a desarrollar acá en la universidad académica de la mazatlán y termino con una sección de conclusiones. Vamos a comenzar entonces con la primera sección, que comienza con una pregunta. ¿Qué es la meiopaula? La meiopaula fue un término introducido por Molly Bell en 1942 en esta publicación y viene de la palabra griega de medio, que significa lo más pequeño. Entonces la meiopaula se refiere a la comunidad de organismos más pequeños, de animales más pequeños, y actualmente existe una definición operativa y es que la meiopaula son aquellos animales que pasan por un camis de 0.5 milímetros o un milímetro, según algunos autores, y quedan retenidos en 0.8 milímetros de 0.045 milímetros o 0.038 milímetros. Mientras que los organismos que quedan retenidos en un camis mayor se le denomina macrofauna, y sería lo que queda retenido en el camis de medio milímetros. Acá estoy mostrando una columna de camis química que se usa para separar las fracciones de organismos vectóricos, debajo del camis le queda retenida la meiopaula, 45 micras o 0.045 milímetros. Encima el camis donde queda retenida la meiopaula, de medio milímetro en este caso, y a veces por conveniencia de procesamiento se usa, se pone un camis superior de un poco más de apertura, en este caso un milímetro. También la meiopaula muchas veces se intercambia su referencia con el término meiomentos, que es un poco más general o más amplio, porque incluye los animales que son formalmente incluidos en la meiopaula, más algunos unicelulares grandes como los polomilímetros. Entonces, estas son las definiciones que se han usado de meiopaula, y el uso de dispositivos relativamente simples para separar estas fracciones de fauna, la meiopaula y la macrofauna, ha llevado a algunos cuestionamientos sobre si existen o no estas comunidades que son un artefacto de procesamiento de las muestras. El distinguido científico británico Richard Warwick, en un grupo de publicaciones, construyó gráficos de riqueza de especies contra la biomasa de invertebrados pentónicos, que es este tipo de gráficos que les estoy mostrando acá, por el eje de las X está el número, perdón, el eje de las Y está el número de especies, y por el eje de las X están las clases de peso en escala geobétrica. Les traigo acá dos gráficos solos, para sedimentos pangosos y sedimentos arenosos, y noten que existe una típica distribución bimodal. En esta distribución bimodal existe un primer pico, una primera MOVA, en aproximadamente 0.64 microgramos, que se corresponde con la meiopaula, y que está definida por un mayor número de especies, como ven acá, y como ven en este gráfico también. Y el pico correspondiente a la macrofauna se ubica aproximadamente en los 3.2 miligramos, y se corresponde con una comunidad que tiene un menor número de especies, y que es más grande, y que se define como la macrofauna. Entonces tenemos evidencia desde el punto de vista de la riqueza de especies, y de la biomasa, de la existencia de estas dos comunidades. Y son grupos con diferente historia evolutiva y ecología, que también están apoyados por un grupo de características biológicas, que les resumo en esta tabla. La primera característica que permite definir a las comunidades de la meio y la macrofauna sería el desarrollo. La meiofauna usualmente, las especies que le integran tienen desarrollo poloventónico, ya pasan todo su ciclo de vida en los fondos acuáticos, mientras que la macrofauna usualmente tiene una fase plantónica en su desarrollo. La dispersión también es diferente, como adultos, en el caso de la meiofauna, y muchas veces se dispersan en forma de larvas la macrofauna. Tiempo de generación es muy diferente también. La meiofauna dura menos, igual que al mismo, usualmente menos de un año, en términos de semanas o unos pocos meses, mientras que la macrofauna tiene un ciclo de vida y un tiempo de generación usualmente más largo, en torno de un año. Crecimiento también es diferente. En el caso de la meiofauna, crecen en forma asistótica, se alcanza en un tamaño máximo, lo que posiblemente sea una adaptación a vivir en el espacio intersticial en el organismo sediento, mientras que el crecimiento de los organismos de la macrofauna continúa durante toda su vida. Y en términos de movilidad, también son diferentes. La meiofauna usualmente es móvil, mientras que en la macrofauna encontramos representantes móviles o serenales. Entonces, estamos hablando de dos comunidades, y en particular una comunidad, la meiofauna, que es la que nos ocupa, que está bien definida desde el punto de vista operativo, pero que también tiene un grupo de propiedades biológicas que respaldan su estudio perseguido. Pero, de todas formas, nos puede surgir una tercera pregunta. ¿Por qué estudiar la meiofauna? ¿Por qué esto puede ser un objeto de estudio por sí mismo? Y hay muchas razones, pero yo voy a referirme solo a dos razones. La primera relacionada con la biodiversidad. De los 32 filas de animales o de mecasobos, 22 acofilas, o sea, el 75%, tres cuartos de todos los filas de animales, tienen un representante, usualmente muchos representantes en la meiofauna. Aquí les estoy mostrando un árbol filogenético de todos los animales, donde en color azul vemos aquellos ocofilas que no tienen representantes en la meiofauna. Les digo, son unos pocos, por ejemplo, los genóforos que tienen su ciclo de vida completo en el planto o los vertebrados, que son relativamente grandes. Pero si vamos a las etiquetas de color naranja, son aquellos filas de animales que tienen representantes tanto en la meio como en la meiofauna. Y aquí vemos que organismos muy conocidos o en general bastante estudiados como los nemátodos, acá lo estoy invitando, y los anéridos por acá. Y existe también otro grupo de filas que están acá en etiqueta en color blanco, que son aquellos filas que están con todos sus representantes, están miniaturizados, y son solo integrantes de la meiofauna, como los lovisíferos, los quinorricos y los carbíbrados. Entonces, con el término de biodiversidad, es el grupo de fauna filógicamente en la meiofauna. Una segunda razón para estudiar la meiofauna es su papel importante en el funcionamiento negro de los sistemas. Sobre esto se puede hablar mucho. Yo no voy a referir solo a dos funciones ecosistémicas junto a los antepartes que ocurren en los sedimentos marinos, la mineralización, lo estoy indicando acá, y la dentrificación. Aquí en este extremo, aparecen algunos representantes típicos de la meiofauna, como los copépodos, alparticoides acá, los nemátodos, aquí en estas galerías, y los furaminíferos, que si bien no son estrictamente parte de la meiofauna, si no son del meioventos y también participan en forma muy importante en estas funciones ecosistémicas. En el caso de la mineralización, la convención del carbono orgánico en carbono no orgánico, como CO2, o en el caso de la dentrificación, las convenciones de nitrados y nitritos a nitrógeno gaseoso y disuelto en el agua, tiene que ver fundamentalmente con el ciclo de reciclaje. de los nutrientes en el mar, y si bien estas funciones son primariamente realizadas por unicelulares, muchas veces con un papel muy importante de las bacterias y también por hongos, la meiofauna actúa como un catalizador de estas funciones, por tanto, acelerando el ritmo a la que ocurren los sedimentos marinos. Si no existiese meiofauna, estos procesos ocurrirían muy en forma muy diferente y los hábitats acuátricos también lucirían muy diferente. Por ejemplo, lo voy a mencionar más tarde, los nemátodos alimentan intensivamente de bacterias, manteniendo las en una fase de crecimiento exponencial. En caso de que hubiese nemátodos, todo el metabolismo de los sedimentos sería mucho más lento y habría consecuencias hiposistémicas muy importantes. entonces vemos que al menos dos de las funciones que tiene la meiofauna son críticas para el mantenimiento de la vida como la conocemos actualmente. Mencioné en la diapositiva anterior a los nemátodos gusanos en aproximadamente un milímetro de tamaño, en el caso de fotos de los copios electrónicos de barril. Los nemátodos también vale la pena estudiarlos por dos razones, al menos. Es el quinto finum más diverso de animales con aproximadamente 28.000 especies de escritas. De ellas, de todo el total de especies que existen se estima que sean solo el 19% de que están formalmente de escritas. Es el grupo más abundante de animales en suelos y sedimentos acuáticos y en el caso del mar profundo contribuyen a más del 90% de la abundancia total. Como ejemplo, nuestro acá es un mapa que es parte del Atlas de Línea Base Ambiental del Golfo de México realizado por el Consorcio Sibón y aquí en este mapa les estoy mostrando la abundancia relativa de taxones dominantes de la milofama. Y los dos taxones dominantes en este caso son los nemátodos en color azul pastel y los copios en color rosa. Y note que en cada uno de estos círculos que representan las estaciones estudiadas tenemos que más del 90% o la mayoría del color de cada círculo se corresponde con los nomáticos. Aprovecho este mapa para hacer un zoom en 63 estaciones localizadas en el sur del Golfo de México que se mostraron durante la campaña en el showroom 1234 dividida por el director Adolfo Brasio en el cual participé como integrante del equipo de trabajo y de estas estaciones que realicé el estudio de las comunidades de los nemátodos en esta región en el país. Y es lo que les voy a presentar a la segunda parte de la charla. Los estudios previos que se han realizado en el Golfo de México sobre los mátodos han sido fundamentalmente sobre taxonomía y un inventario taxonomico realizado por el doctor Wayne Hope en el 2009 y publicado en el libro sobre la guionda del Golfo de México. Se han realizado muchos estudios de ecología en aguas profundas en el Golfo pero solo siete estudios han identificado nemátodos marinos hasta género o hasta peces. Hay cuatro estudios en el norte por la parte de Estados Unidos publicados por Charma, Jones, y tres en el sur publicados por Sopo, Cisterna, Celis, Interés y Navatrete y varios colaboradores. Entonces, ante este relativo vacío de conocimiento que hay con respecto a los nemátodos marinos en la zona del Golfo nos propusimos contribuir un poco a este vacío de conocimiento para llenar un poquito el conocimiento y nos propusimos analizar la influencia de un gradiente de profundidad sobre la riqueza de especies y la composición de las asociaciones de nemátodos y documentar la diversidad regional de nemátodos en el sur oeste del Golfo de México empleando una escala espacial mayor. Lo primero que hicimos fue definir si existía un gradiente de profundidad y en qué variables estaba el plasmador de gradiente. Aquí les muestro los cambios en la temperatura del agua de fondo con respecto a la profundidad para las 63 estaciones montadas en el proyecto de las campañas O.O.N. Noten que hay una definición exponencial de la temperatura en el Talú y ya en el plano de un sal la temperatura es muy tarde. o sea existe un gradiente de temperatura existe también cierto gradiente con el tamaño de partículas del sedimento medido como la proporción de fango arcilla noten que a partir de los mil metros de profundidad hacia los tres mil metros existe un aumento en la importancia relativa de la extracción de arcilla y el sedimento se hace más fino. con respecto al oxígeno disuelto levantar un gradiente notable hay un grupo de sitios o estaciones en la zona del Talú superior en el cual hay valores bajos de oxígeno aproximadamente entre 2 y 3 miligramos por litro mientras que en las zonas o en las estaciones más profundas con la zona hay una estabilidad bastante marcada en las concentraciones de oxígeno en el agua de fondo aproximadamente 4.3 miligramos por litro y también detectamos un gradiente significativo en el contenido orgánico de los sedimentos con una disminución sostenida del contenido orgánico con respecto a la profundidad entonces podemos decir que existe un gradiente batimétrico significativo en la variable oceanográfica que estudiamos y la pregunta que viene a continuación sería que influencia tiene este gradiente de profundidad sobre las asociaciones en el ácido para ello hicimos primero un análisis de la riqueza de especies como parte como componente de la biodiversidad y en el análisis de la riqueza de especies lo primero que vimos es que la abundancia de los individuos de los nemató disminuía significativamente con la profundidad y también lo hacía así el número de especies por tanto aplicamos la técnica de rarefacción para poder comparar el número de predados de especies en un número a un mismo nivel de abundancia en este caso el número que seleccionamos fue 25 o más nemató en un sitio y por ello cogimos solo con su grupo de 19 sitios dentro de todos los estudiados aquí en este gráfico les estoy mostrando la riqueza esperada en una muestra de 25 individuos con respecto a la profundidad para los 19 sitios y en rojo está la línea de tendencia que vemos que es prácticamente horizontal o sea aquí podemos decir que la riqueza esperada cambia débilmente a través del ambiente de profundidad noten la existencia de dos sitios extremos con valores muy bajos o valores relativamente bajos de riqueza son sitios donde había unipoxia significativa también si nosotros eliminamos estos dos sitios extremos del gráfico muy posiblemente la línea de tendencia sea exactamente plana con ningún tipo de cambio de la riqueza con la profundidad pero bueno de todas formas el cambio incluso con estos datos incluyendo los valores extremos el cambio es muy poco y la explicación que proponemos para este patrón está en consonancia con el modelo de equilibrio dinámico de Houston que explica los cambios en la riqueza de especies a partir del efecto opuesto sobre la riqueza de procesos oceanográficos de diferentes tipos el primer proceso oceanográfico sería la disponibilidad de energía por carbono en el cual en la medida que disminuye con la profundidad de la disponibilidad de energía disminuye la riqueza de las especies menor cantidad de energía disponible menor riqueza de las especies esto se ajusta bien a algunas condiciones en el mar profundo aunque siempre hay excepciones para algunos ecosistemas en particular como los ecosistemas de los ecosistemas en general en zona donde no ocurre este tipo de ecosistemas cuando va a decir que es productivo del mar profundo se puede esperar esta relación y un factor que se pone o sea que promueve la riqueza de la especie sería la oxigenación y la estabilidad física del mar profundo entonces ambos procesos tienen un efecto opuesto sobre la riqueza de la especie explicando una explicación a lo mejor que tenemos acá la falta de relación de la riqueza con la profundidad si obtuviésemos más datos pudiéramos o rechazar este modelo o tener evidencia más robusto de su existencia también analizamos la diversidad funcional de hemátomos utilizando la estructura trófica propuesta por COGA en el 2022 en el cual en el caso de hemátomos atuáticos aparecen algunos grupos o categorías tróficas fundamentales ya de microbíboros noten acá en esta foto el microscopio electrónico de la parte frontal de un hemato como la cavidad bucal que la estoy editando acá en el punto de ro la cavidad bucal es diminuta que este tipo de microbíboros se alimentan fundamentalmente de bacterias del segmento y existen también hemátomos depredadores que tienen estructuras bucales como dientes o mandíbulas que les permite alimentarse de otros animales vivos que también viven los sedimentos o fauna o incluso otros nevatos y les estoy mostrando entonces cómo cambian las cuatro categorías tróficas tres de estas categorías son microbíboros con diferentes aspectos o características en la estructura bucal y depredadores en color verde y les estoy mostrando cómo cambia la abundancia relativa o la contribución relativa de cada uno de estos grupos al total de la abundancia para los 19 sitios estudiados en orden de profundidad noten que predominan los colores dorados y azules que son se corresponden con microbíboros que se alimentan fundamentalmente de bacterias y nos lleva entonces a la conclusión de la importancia que tienen los unicelulares particularmente bacterias en la dieta de los hematobos del mar profundo también es notable la abundancia siempre por debajo del 25% pero en todos los sitios hay una contribución también notable de depredadores lo cual nos lleva también a la construcción de que los hematobos son importantes depredadores en el mar profundo sobre todo los predadores de los hominúmeros en su rango de la muerte podemos entonces pasar a analizar la segunda componente o la tercera componente de la diversidad que es la composición de especies acá les estoy mostrando en este una lista por acá de las especies más importantes de hemato en las muestras con respecto a la profundidad y el color rojo la intensidad del color rojo limitando la importancia de esa especie de hemato en ese sitio con colores más intensos una mayor contribución a la humanidad y acá les estoy resaltando el importante papel de algunos hematobos en la zona del talud superior en este caso tres especies sabatieria ornata de hominúmeros sp y cetosabatieria y ladula son especies acá hay una foto del microscopio electrónico de la especie de hominúmeros y estos tres especies pertenecen a la familia con exomátide son muy abundantes en el talud y estos integrantes son conocidos por su tolerancia a la hipox y esto es coherente con el déficit de oxígeno que representamos en los sitios que están ubicados en la parte superior del talud continental mientras cuando vamos a la zona más profunda del gradiente estudiado vemos que existen varios géneros que son típicos géneros enematos que son típicos del mar profundo como acantoraimus pso1 pso2 heluitia enconema son especies que se han encontrado en otras regiones que son océanos pero siempre por debajo de los 1500 o 2000 metros de profundidad y estas especies entonces fueron las más importantes en las estaciones profundas pero noten que los colores en general son varios indicando que estas especies siempre aparecen en muy baja abundancia lo que dificulta tanto su cuantificación es determinar su abundancia real como también son definitivamente especies nuevas para la ciencia que deben ser los 1500 si vemos que hay un cambio con la profundidad en la composición de especies entonces podemos intentar dilucidar cuáles son los factores que determinan la estructura de las asociaciones en el mar entonces cuáles son los factores que determinan este cambio en la composición de especies con la profundidad acá les estoy mostrando una ordenación por un escalado multidimensional neumétrico donde se ve el patrón de similitud entre los sitios los sitios están indicados acá por números el ancho el diámetro del símbolo es proporcional a la profundidad y notamos la distancia entre cada uno de los sitios es proporcional a la disimilitud entre las comunidades en base a su composición de jueces noten acá se pasó a la izquierda que están los círculos de menor diámetro correspondiente a las estaciones masomeras y acá a la derecha están los sitios con un círculo mayor o sea de mayor profundidad y lo que se ve acá en el gráfico además es el efecto de la profundidad noten que el vector sobre esta ordenación correspondiente a la profundidad que es este el efecto indicante noten que ese vector está en la dirección en la cual se divide hacia un lado los sitios someros y hacia el otro lado los sitios profundos indicando que la profundidad parece ser un factor ecológico raro que determina comunidades someras y comunidades profundas o asociaciones someras y profundas pero existe también otros factores ambientales como el oxígeno el tamaño de partículas y la materia orgánica que están muy relacionados con el oxígeno y en este caso estos tres que mencioné son los factores limitantes clásicos de la neurofauna y de sus integrantes incluyendo los nematodos se han determinado que son estos más importantes en muchos estudios de neurofauna en varias regiones del mundo y en el caso nuestro también emergen la materia orgánica el oxígeno y el tamaño de partículas como los principales determinantes de la composición de nematodos en el mar profundo del superconformado después de terminar un análisis a escala de sitio nos vimos a la tarea de describir la diversidad regional en el sur del Golfo de México agrupando todas las muestras o sea todos los sitios esto nos llevó a un total de mil 1881 nematodos identificados de 154 especies 108 géneros 33 familias 10 órdenes y 2 clases acá les estoy mostrando una curva o dos curvas acumuladas del número de especies estas curvas se van construyendo se van acumulando el número de especies en la medida que se van identificando individuos y se usan para la construcción de estas curvas en el que está sucediendo la riqueza observada nos resta acá al final de la curva termina la curva azul en 154 o sea el número de especies que nosotros observamos y se usa también por la métrica en este caso el interior rojo que es el estimador no paramétrico de cada u que a través de un desarrollo matemático toma en cuenta la fracción no vista de la diversidad a partir del propio tamaño de muestra que tenemos y en este caso el indicador estimador no paramétrico cada u registra un promedio de 194 especies aproximadamente 40 especies que no fueron identificadas por nosotros no fueron colectadas pero que en teoría según este estimador deben estar ahí pero además existe un límite superior de especies total de 246 para que el sur del cuerpo otro aspecto importante de estas culpas acumuladas de riqueza de especies es no solo el valor final que alcanza la culpa sino también la forma de la culpa y en este caso las culpas es evidente que no fueron asintóticas indicando que existen muchas especies animáticos por descubrir para lograr alcanzar esta asíntota que en la vida real con comunidades hiper diversas como temáticos y otros grupos de mucha número de especies importante nunca se alcanza la culpa asintótica en la medida que nosotros seguimos con el triángulo siguen apareciendo especies muy raras pero que se incorporan a las especies pero de todas formas esto nos da la base para seguir realizando estudios del mar profundo y seguir registrando la diversidad de la región todos estos trabajos de identificación nos llevó a construir una colección de referencias con una aplicación directa en la parte de la línea del grupo aquí les estoy mostrando para las 154 especies que no todas tienen un nombre de hecho la mayoría no pudieron ser identificadas hasta especies no se les pudo dar nombre de cada una de estas 154 especies tenemos un esquema para disfrutarlo en caso de que vuelva a aparecer tenemos los caracteres taxonómicos y tenemos además una lista de especies esta información es el fundamento para poder realizar un trabajo taxonómico que permita la descripción de nuevos taxa puede ser especies o género incluso y además realizar la revisión del grupo de especies todos los resultados de esta investigación de los nematodos de los han sido reportados en esta investigación que está disponible en la web vamos entonces a pasar a la tercera sección de mi presentación que está relacionada con la potencialidad del estudio en la zona de mínimo oxígeno del pacífico el trabajo que voy a desarrollar acá en la unidad de la cadena de Mazatlan y muy brevemente les voy a hacer les voy a dar algunos detalles sobre las zonas de mínimo oxígeno esto es una zona de la columna de agua donde la concentración de oxígeno disuelto es menor de 20 micromueltos kilogramos de agua de mar en los océanos límicos y pacíficos en este mapa acá en color gris está en aquella zona del océano donde no oculta una zona de mínimo oxígeno permanente aunque puede haber en muchas zonas del planeta en muchas partes existen hipoxias estacional y zonas claramente estacionales de hipoxia pero en este caso nos estamos refiriendo a zonas de mínimo oxígeno de larga duración y los colores nos están indicando la profundidad a la que comienza la hipoxia definida como donde comienza la zona de mínimo oxígeno definida por el umbral de 20 micromueltos de oxígeno por litro de agua noten que en esta lengua de la anguilar acá es la zona de mínimo oxígeno del pacífico mexicano que abarca prácticamente toda la costa oeste de México incluyendo el Golfo y además se nota en la intensidad del color que la hipoxia comienza en profundidad en menores que los 250 metros entonces este rango de profundidad que en más detalle independencia de la zona que estemos estudiando de mínimo oxígeno independencia de la región en particular puede comenzar la zona hipóxica desde los 10 metros hasta los 3570 metros de profundidad por tanto nos está indicando que la zona de mínimo oxígeno puede interceptar tanto la zona de la zona costera zonas de plataforma zonas del talismo continental y zonas del lecho oceánico o sea del abismo oceánico y además tan relevante como esta extensión de la zona de mínimo oxígeno por todas las partes de la por todas las zonas de la del talismo y del patacón también tenemos que la zona de mínimo oxígeno se está expandiendo producto del cambio global entonces hubiéramos preguntarnos ¿qué efecto tiene el establecimiento de la zona de mínimo oxígeno sobre la biota? Bueno investigación muy reciente está planteando que los efectos de la anoxia o de la hipoxia los efectos perniciosos que tienen estos estudios ambientales sobre la biota sobrepasan con mucho en su efecto a el calentamiento o la acidificación que son otros dos estudios ambientales muy importantes sobre los organismos marinos en el caso de la hipoxia parece tener un efecto negativo muy superior por tanto ya no está diciendo que vale la pena que eso estude y además la hipoxia sostenida durante siglos y milenios ha llevado a características adaptaciones evolutivas que resulta en la abundancia en la práctica de abundancia en estas zonas hipóusicas de unicelulares organismo unicelulares bacterias hipotistas en un sentido amplio y medio fauna y adivinen que un programa medio fauna que en particular predominan los nematodos estamos hablando ya en proporciones de un 95% o 28% por la tolerancia reconocida que tiene este grupo a las condiciones hipóxicas entonces sería muy conveniente enfocarnos a cuáles son las adaptaciones evolutivas que han aparecido en esta zona sometida a hipoxia por siglos o milenios y una de estas adaptaciones evolutivas puede estar relacionada con la simbiosis aquí yo les estoy mostrando un grupo de fotos al microscopio electrónico de barril de hemátomos noten en esta foto de la parte anterior de un hemato esta es la cabeza y en una cierta a un cierto nivel de la parte anterior del cuerpo existe una disminución del diámetro corporal y esto es una adaptación morfológica para acomodar capas de bacterias ectosindiontes sobre la cutícula en estas tres fotos que les muestro acá son tres especies diferentes de hematodos todos pertenecientes a la misma subfamilia estilbomagina que es la única que alberga estos ectosindiontes y vemos que diferentes especies de hemátodos tienen especies diferentes especies de bacterias diferentes y esto es una adaptación a condiciones hipóxicas en los elementos estas fotos fueron un estudio que hemos realizado anteriormente en condiciones muy diferentes al macroculto fue en regiones costeras pero es esta simbiosis esta ectosindiosis con bacterias sulfatos relectoras es una adaptación a la epoxia que espero poder encontrar también o exploraremos su ocurrencia en la zona de mínimo oxígeno del pacífico donde se ha reportado pero solo mínimamente en una oxiopasión entonces ya creo que queda bastante claro que existen importantes vacíos de conocimiento y les menciono algunos sobre los efectos del mínimo oxígeno sobre ventos la última revisión de esto salió publicada hace exactamente 20 años por Lisa Levin no ha habido más revisiones hasta donde conozco sobre cómo responde ventos de cómo responde el ventos a esta epoxia sostenida se conoce muy poco en particular en las zonas del mínimo oxígeno del pacífico latino sobre los patrones de distribución y biodiversidad del ventos sobre la biotrumpación y productividad secundaria procesos reposistémicos clave en el funcionamiento de los reposistemas marinos y además se conozcan también poco sobre las novedades evolutivas por lo tanto nos hemos propuesto acá en el en el laboratorio de mediofauna tres vertientes de estudios principales uno relacionado con la ecología otro grupo de estudios relacionados con taxonomía y otro sobre evolución en el caso de ecología nos proponemos estudiar la distribución de los grupos y los factores abióticos que determinan la distribución la estructura de tallas y no masa y después derivar estimados de productividad secundaria y con respecto de al particular de los nematodos a partir de datos de especies de los patrones de alfa beta y gamma diversidad respecto a la componente de taxonomía de escribir especies nuevas para la ciencia y hacer revisiones taxonómicas del grupo de especies utilizando todas las fuentes de evidencia posibles anene orfología y ecología y ya un poco más complicado en los estudios sobre la evolución de la medio fauna en estas condiciones esperamos encontrar adaptaciones por sus funcionales y una tolerancia expandida o una tolerancia incrementada a la oposia pero ya estos son investigaciones un poquito más complicadas que necesitan un conocimiento importante de los patrones que hay en el vento para poder discernir los procesos que son el resultado de los patrones que deben emerger a partir del estudio de evolución y en este caso el estudio de evolución también implicaría una mayor sinergia con otras disciplinas de investigación como por ejemplo la biología molecular o la microbiología entonces como conclusiones les presento dos la primera el mar profundo en el sur del Golfo de México contiene una diversa asociación de nemátodos o al menos 250 especies la mayoría sin describir formalmente y su distribución está determinada por gradientes relacionados con la profundidad y la segunda conclusión la zona de mínimo de oxígeno del Pacífico mexicano ofrece un enorme potencial de estudios que abarcan desde la biodiversidad hasta la distribución de eventos desde la diversidad y distribución hasta los mecanismos evolutivos de adaptación a la hipoxia y la relevancia de estos estudios es un escenario de cambios globales muy significativo no quiero terminar sin darle calurosos agradecimientos al doctor Adolfo Brasio y su equipo de trabajo que fueron los que me permitieron comenzar a trabajar en el Instituto de Ciencias del Mar dentro del laboratorio de coloría pesquera de crustáceos y a todos los colegas de la comunidad académica de Mazatlán por su calidad bienvenida y apoyo a esta linda ciudad a todos ustedes muchas gracias y quiero su disposición muchas gracias doctor le agradecemos la ponencia si me escucha ¿verdad? si si me escucho ah perfecto muchas gracias doctor justo por este seminario de presentación para saber conocer un poco más sobre usted y justo lo que se va a desarrollar ahora que ya se integró a nuestra unidad en Mazatlán pasamos entonces a esta sesión de preguntas y respuestas recuerden que puede ser a través del chat o también pueden levantar la mano de manera virtual y ya les podemos ir abriendo el micrófono en tanto estudiantes doctor me imagino que también anda en búsqueda de estudiantes para aprovechar este foro correcto estoy en búsqueda inicial pero espero intensiva de estudiantes en el caso de estudiantes de doctorado serían compartidos con con el colega Samuel Gómez y pudiéramos después ponernos a muerte por supuesto pero hay potencialidad para tutorial estudiantes en conjunto y en el caso de la supervisión directa solo por mi parte tendría que ser un estudiante de maestría de maestría ok perfecto aprovechemos también para quienes los estudiantes que están conectados también pueden hacer contacto con el doctor vemos ahí en la lámina que está en pantalla para que puedan escribirles y bueno de alguna manera lograr unirse al proyecto Nacho no sé no alcanzo a ver como estoy desde el iPad no alcanzo a ver si hay alguna manita levantada o alguna pregunta comentario y la doctora Machain le damos la palabra ok adelante doctora gracias pues doctor Armenteros bienvenido al instituto me gustó mucho su plática creo que es un área muy interesante y con muchos retos todavía por por descubrir yo quería comentarle únicamente que en los foraminíferos bentónicos que es uno de mis grupos de estudio se da también esta simbiosis con algas sulfato reductoras en zonas de hipoxia muy severa el foraminífero le provee pues protección y la bacteria le provee oxígeno el problema es que uno de los productos secundarios es la formación de pirita entonces eventualmente el foraminífero muere pero si hay una una simbiosis entre ellos muy muy interesante pues bienvenido y mucho éxito muchas muchas gracias doctora por la observación y estoy convencido que los muestreos en la zona de mínimo oxígeno también van a aparecer foraminíferos y estaría a su disposición si quiere realizar un estudio pormenorizado de ese grupo en la zona bueno estamos abiertos a compartir muestras y a colaborar en el estudio de todos los componentes que aparezcan de estos grupos diminutos en los sedinos gracias gracias con todo gusto listo muchas gracias doctora gracias doctor tenemos alguna otra pregunta Nachito que yo no alcancé a ver o una manita levantada no ni preguntas ni ni manos levantadas ok perfecto algo más que quisiera agregar doctor por ahora nada muchas gracias por la atención que he recibido y estoy a disposición de la comunidad del instituto ok perfecto le agradecemos doctor muchísimo entonces la sesión del día de hoy muchas gracias por toda esta información que nos presentó le damos la bienvenida que ya sabemos que ya tiene un mes casi ya trabajando allá y bueno bienvenido esperamos que los estudiantes también se vayan poco a poco animando a estar ahí y sobre todo las colaboraciones con las otras sedes muchas gracias doctor todo el mejor de los éxitos y nos estamos viendo pronto gracias hasta luego chao 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 Gracias.